bienvenidos a todos a una nueva entrevista aquí en nuestro canal en youtube mindalia televisión blues bienvenidos a todos se van conectando ahí a través de las distintas plataformas de donde nos estén viendo recuerden siempre realizarnos un comentario saludarnos como siempre les digo nos encanta leerlos hoy estoy junto a dorana carrera que viene a compartir la entrevista titulada que es que ser una diosa en la actualidad me encanta hablar de hoy puro temas femeninos me están tocando y me encanta que empecemos a hablar de este poder me encanta les quiero contar que dorana es psicóloga clínica docente y conferencista internacional sobre género arquetipos y flores de bach además dirige su escuela desde hace 26 años impulsando la sanación y el empoderamiento me fascina antes de darle paso ya a nuestra invitada la protagonista del día y poder empezar a escucharla les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma así recordar que vas a poder disfrutar de esta entrevista una vez finalizado en diferido también a través de nuestra multiplataforma pero además lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora de radio mindalia radio voz 24 horas de información consciente en triple w punto mindalia radio punto com y ahora sí la voy a salvar a ella hola dorana cómo estás hola qué tal cómo estabas cómo están todos todas ahí ahí se van conectando todos como decís se van conectando y yo voy a darte paso dorana que vos arranques con este tema yo seguramente que me meta con alguna pregunta o algún comentario pero antes no quiero dejar de incentivar a todos que hagan sus preguntas sus comentarios nos dejen cualquier tipo de duda que ya dorana en un ratito nomás va a estar ahí contestando todas sus dudas ahora sí te doy paso bueno primero que todo agradecer esta oportunidad de compartir juntos esta pregunta que es ser una diosa en la actualidad entonces lo que uno se pregunta es por qué habla de la actualidad no entonces porque el tema de la diosa ha ido modificándose muchísimo cuando hace 26 casi 27 años atrás empecé con despertando a tu diosa interior la idea con la que teníamos que romper es que ser una diosa implicaba un modelo un estereotipo una forma un molde en el que encajar entonces eras la diosa de ay si medías tales y tus curvas si te la cara si te ponía si te sacaba claro en ese momento hablar de la diosa y el despertar de la diosa sonaba como una cuestión simplemente de romper un modelo estético después las mujeres fueron descubriendo que el despertar de la diosa tenía que ver con la libertad entonces la libertad de que si si no te tienen atada a ninguna silla a muchas mujeres en parte del mundo las tienen muy atadas pero lo más importante era ser libres de los condicionamientos libres de estar sometidas al moldecito de ser una buena madre al esposo tenerlo contento porque si no se va con otra los hombres no lloran y me vas a preguntar por qué hablas de los hombres sigues despertando tu diosa interior porque los hombres también tienen en nuestro espacio la posibilidad de trabajar sobre la masculinidad la de construcción como llamamos ahora y reconocer arquetipos de dioses nuestros fuertes son los griegos discúlpenme amamos a los dioses y diosas griegas pero es muy importante este año también bueno es un año muy fuerte porque despertando a tu diosa interior necesita adora trabajar también sobre la curación del masculino entonces vuelvo cambia la actualidad nos propone cosas donde yo tengo una chica de 18 años que viene a la consulta y me dice y me lee judith battle si habla de feminismo si tiene claro de que ella no le van a tratar como un objeto yo no puedo decir mira este vos sos libre de mostrar sobre tu cuerpo no hay objeto de debate porque me lo enseñé a ella no es que yo no lo sepa pero en el ida y vuelta es mucho más fuerte entonces de 27 años atrás donde ey despiérdense hay 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 algo que que no entra en el molde y no debe entrar en ningún molde pasar a comprender estos sentidos mucho más profundo primero que todos somos la expresión de la divinidad para nosotras la diosa el aspecto sagrado femenino vos llamala la virgencita María te gusta te va perfecto la llamas la madre tierra me encanta pero reconocer que la revolución también implica encontrar con algo divino creador que tiene una cualidad diferente única que también sabe poner límites que también tiene fuerza y poder pero que es diferente entonces una primera revolución aceptar que somos creadoras de nuestro propio mundo y tenemos injerencia determinación en el mundo planeta en el que vivimos no estamos aislados estamos interactuando y transformando entonces desde ese lugar creamos nuestra propia realidad hay eventos que no se pueden evitar si se murió mi mamá bueno está bien no lo podés evitar pero la posición que tomes respecto a esos acontecimientos es lo que marca la diferencia es como el viejito que iba y sacaba las estrellas del mar que quedaban en la playa y un nene lo acompañaba y sacaban y las volvían al mar y un día el nene le dice pero si al día siguiente están todas las estrellas de mar otra vez en la playa y el viejito le decía pero a esa le hicimos la diferencia esa volvió al mar entonces despertando a tu dios interior este modelo de trabajo sobre nosotros mismos nos trae conciencia de nuestro poder creador nos trae respeto por las diferencias en despertando a tu dios interior uno de los valores es no criticar no hablar mal de otra mujer el tema de la crítica es sumamente complejo porque siempre dicen ay viste ese nido de víboras de las mujeres se critican todas no eso es una de las tantas ideas como tentáculos del pulpo de cierto modelo de pensamiento de cierta estructura llamamos patriarcado que intenta meternos como en la matrix fichitas que en realidad no son la realidad no apuntan a la libertad no apuntan a la expresión total de quienes somos en la en otro de los valores que implica despertar a tu dios interior es aceptarte como sos con tu menstruación con tus ciclos con tus cambios de humor con la realidad de tu cuerpo la la puedes transformar sí pero conforme a lo que vos querés siempre y cuando no sea meterte en el modelo del otro ah para que me quieras yo tengo que ser de tal trabajamos todo el año pasado y el anterior sobre la codependencia la actitud impuesta a que la mujer se acomode y sin vos me muero no 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 sin vos vivo y con vos también pero no implica no es pegote otro de los temas de vivir la diosa hoy implica trabajar en red en comunidad en ayudarnos entre todas hay muchos grupos de crianza hay muchas personas que trabajan solidariamente unas con otras bueno aceptar que cada una es diferente y que desde esa diferencia nos podemos multiplicar potenciar es parte de vivir en la actualidad de hoy la diosa que cada una es entonces vos me vas a preguntar pero Dorana y las diosas griegas donde van cuando vos empezás a aceptarte quien sos no criticás aceptás un poder por encima tuyo hacés alianza con el diferente y trabajás en red en círculos cuando vos hacés todo eso que esos son los valores que tenemos en Despertando lo que empezás a darte cuenta es que el miedo muchas veces te gobierna te empezás a dar cuenta que tu mamá tu papá tu familia la sociedad la educación te marca de determinada manera y sé una buena madre una vez en un taller una mujer yo comenté que mi nene Uriel estaba con fiebre y me dice ¿y qué haces acá dando el curso? entonces yo le digo yo confío en la divinidad que está cuidando a través de mi marido a mi hijo y estoy haciendo lo que tengo que hacer con ustedes que es ayudarlas a despertar su diosa interior fue como un se me viene de las madres la culpa ¿no? esta cosa tan instalada y remarcada y como que no hay goce no hay disfrute una vez que sos madre no hay otra cosa que no sea ser madre y estar al cuidado de los hijos bueno esto es interesante porque sí hay una hay una realidad la la posibilidad de ser madre es una bendición no sé te encanta es divino pero no es solo un rol lo más difícil es ver que la vida no es solo un color vos vas mirás la calle y estás llena de colores diferentes entonces los roles las sillas de tu living son diferentes claro podés elegir sentarte en una podés elegir sentarte en otra ahora los arquetipos que no son los estereotipos el estereotipo viene de afuera y te marca como un cuadrado una máquina de cortar radiones el estereotipo vos lo descubrís es del inconsciente colectivo tema del cual habló Carbusser Jung el padre del psicoanálisis profundo discípulo de Freud pero habla de modelos que son inconscientes que se activan según la historia y las elecciones personales de esto una gran autora la doctora habría que pararse para nombrarla que hace la articulación entre los arquetipos femeninos que es ser mujer y las diosas griegas bajo esa línea yo estoy digamos en su manto protector ojalá si fuera pero convencida de que esto es así que hay activación de modelos a través de nuestra historia y este modelo ¿para qué nos sirve este arquetipo arque antiguo tipo modelo o patrón ¿para qué nos sirve? primero para reconocer nuestras fortalezas segundo para conocer nuestros puntos débiles tercero para entender que yo voy a ser como soy en los distintos sillones donde me siente entonces quizás para mí ejemplo personal yo soy Atenea la diosa griega del conocimiento el comercio y la guerra estratégica y las pequeñas artesanías ¿qué pasaba? mi papá cuando era chica me ponía plata en los libros por cada sobresaliente que me sacaba en el colegio entonces para mí de a poco el mensaje era vos estudiá mi mamá me decía no, no Dorana no levantes la mesa vos andá y estudiá no levanto la mesa ni por casualidad si llego a tu casa y levanto la mesa hacerme un premio porque es un milagro entonces con esa estructura también yo fui desarrollando la curiosidad el deseo el estudiar el hacer pequeñas cositas dibujitos cositas y todo es y el pensamiento estratégico y este paciente ¿cómo va a resolver tal cosa? ahora el punto débil de Atenea la intuición está dentro de la sabiduría de Atenea pero el punto débil es el cuerpo porque todo va a lo intelectual conectarse con las emociones bueno si hay algún buen libro cuando yo era chica tenía el libro de cómo ser bonita y conqueta y el de cómo ser una buena ama de casa los leí pero no los pude poner en práctica perdón y entonces esto mismo pasa que cuando vos conocés tu arquetipo y sabés la debilidad ya tenés con qué poder resolverlo entonces ahora estoy haciendo yoga ¿por qué? porque quiero llegar de otra manera a el avance de mi vida quiero tener flexibilidad quiero otras cosas sé que no me resulta fácil sé que tengo que poner un poquito más de mí y no voy a ser campeón en el yoga pero lo incluyo cuanto más trabajo sobre mis debilidades me voy integrando voy siendo como más entera lo que representa la recuperación de la diosa en nosotras implica la dignidad y el poder de ser plenamente quien soy en todos los planos y niveles en el plano espiritual psicológico físico material en todos los planos lo voy a desarrollar y cada una de las diosas que 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 son parte de nuestra comunidad lo desarrollan en las áreas que quieren que pueden y que se desafían ellas mismas a avanzar más si no quieren tocar el plano espiritual y hacer una meditación no pasa nada si quieren sentir más libres sintiéndose que pueden ser una excelente profesional y no está contrapuesto a ser madre genial querés haber aceptado que tu relación con tu cuerpo y yo este año salí en bikini en la playa a pesar de que antes me lo hubiera censurado bárbaro bienvenida desde este lugar también se trata de salir de que cada una necesita algo distinto y también está bien porque yo creo que en esta libertad o en esto que se está empezando a ver ahora creo yo muchas veces seguimos encasellándonos en que todas queremos lo mismo y no como decís cada una con lo que tiene y entender que también me parece vos me vas a corregir es un proceso no es algo que yo hoy me levanto y digo bueno mañana voy a hacer de tal manera no no es un proceso es un camino escalón es de autoconocimiento es de sanación y cuando haces estos dos te empoderás o sea llevas la rienda de tu vida siempre pasa que en los seminarios hay una por ejemplo siempre me acuerdo de una chica que era una era que es la diosa del matrimonio no no yo no soy una era leo sos una renegada si me dice yo no me reconozco revisábamos parte de su historia y del proceso en el curso y se dio cuenta que sí pero la rebeldía de poder decir yo no tiene que ver con un dato de la diosa era que es el poder la relación con esto de ser la mujer de Zeus la relación con el gobierno y el poder es una relación directa y muy fuerte en las eras si se ponen dependientes del marido se apagan y se ponen celosas controladoras si empiezan a tomar parte de que son creadoras que tienen poder que pueden decir hagan esto y se va a hacer que pueden decir quiero tal cosa y se va a manifestar cuando las eras pueden reconocer su poder personal también pueden decir soy una renegada no estoy de acuerdo pero está buenísimo está buenísimo descubrir que desde ese modelo que parece tan viejo tan antiguo las diosas griegas que son una articulación entre oriente y occidente las diosas romanas toman la base de las griegas y la mitología griega habla como de dioses que son con características humanos entonces está buenísimo pensar que tienen defectos y tienen virtudes entonces eso nos ayuda a acordarnos de eros y psique eros el amor y psique el alma entonces nuestro aparato psíquico se mueve por amor por deseo pero conserva reglas y esto lo que descubrimos es cuál es el modelito que mi alma necesitó activar en esta encarnación para desarrollar mi misión a los 28 años este modelito se muestra más claro hay chicas hay adolescentes que han hecho a los 12 15 años el diosas 1 y a los 28 vieron que se confirmaba hay niños con los cuales hemos tenido experiencia en sala de 3 años de llevar dioses y diosas los mini dioses y las minas diosas y a lo largo del crecimiento fuimos viendo cómo se fue o sea cómo fueron confirmando que eso que aparecía como una no pero es casualidad que agarró este este personaje no se fue desplegando y cuanto más nutrimos nuestro arquetipo más desplegamos todo lo que tiene para desplegar nuestra vida ahora vamos a decir vos Dorana Sosa tenía y no te viniste con un libro en la cabeza para el programa me tuve que vestir con lo más afrodita que pude porque si yo no traigo algo de la diosa del amor de la belleza nadie me cree que hay que hablar de diosas si vengo con los anteojos puestos todo el mundo va a decir no pero diosas son las lindas no no diosas son todas y lo importante es que podamos a veces vestirnos con aquellas ropas que necesitamos para atravesar determinadas situaciones incluso momentos crisis vitales pero el arquetipo a mi entender es uno que se despliega y después puedo usar distintas ropas las que quiera excelente y hablabas hace un ratito de los niños entonces se me ocurre preguntarte cómo trabajar esto con los niños con las nuevas generaciones digamos que está buenísimo poder hacerlo por ahí desde pequeños o no sí mirá es como esta pregunta es detonadora porque nosotros hemos tenido experiencias de talleres en colegios con los niños y los hemos visto crecer pero lo que lo que pasó que a mí me sorprende hoy es que hay muchos chicos que están viniendo a consulta dentro del equipo de despertando porque son más hipersensibles porque perciben cosas porque hay determinados sonidos entonces vos decís ¿qué pasó? ¿no? o tienen déficit atencional y o porque fueron buleados en el colegio ¿qué pasó? entonces el criterio de poder aceptar las diferencias y el valor de cada diferencia nos empezó a abrir la cabeza a todos en respetar no hacer hay todos tienen que ser de la misma manera no respetar las diferencias criar con respeto criar con amor pero también con firmeza entonces si nosotros nos hacemos los que no 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 le pongo límites no no en realidad no le estamos ayudando si yo te cuento que mi papá me ponía la plata de los sobresalientes de las notas altas en un libro vos vas a decir claro entonces todo lo que hacemos los padres con nuestros hijos están estamos armando un modelo mi hijo Gabriel que tiene ocho años que el déficit atencional ¿no? esto de ponerle la atención a algo es como un temita sabe más de música y sabe de música de heavy metal más que cualquiera habla con los grandes de música nos llevó a ver el recital de Kiss entonces si yo me pongo a ver un niño con tanto desarrollo relacionado con la música Leonino si me lo imagino ¿qué dios de la mitología griega puede llegar a ser? puede llegar a ser sí puede llegar a ser Apolo el dios sol que tiene la lira puede llegar a no Efestos el dios de la forja trabajando abajo de de la montaña marido de Afrodita no va a ser o sea justamente le va a costar la concentración bueno desarrollaremos otros aspectos sí otros vestidos pero tengo que tener claro que para su alma encarnar con esta mamá y este papá en este contexto histórico social fue lo mejor para desarrollar este modelo que es como un coche que lo va a ayudar a llegar a lo mejor de él para él y para todos porque vivimos en red no puedo pensar una acción mía sin comprender que va a tener un efecto en mi entorno eso me encanta lo de la red porque yo veo que muchas veces todo es de manera individual y no digamos obviamente que hay que trabajar en uno para poder ahí empezar a tejer esta red pero siempre hablar en red está buenísimo porque nos hace crecer sí nos hace crecer y además la red tiene cosas que son súper valiosas valores en común la red tiene pertenencia claro la red tiene que es muy importante porque muchas personas se sienten que no pertenecen imagínate yo psicóloga formada en la UBA de repente empiezo con el mundo de las flores de Bach dejé de ser psicoanalista lacaniana pasé ahí un guau qué pasó es como entonces cuál es mi pertenencia dónde estoy qué soy bruja o psicóloga o todo claro exacto me encanta entendés y todo de una manera particular como yo le digo a lo Dori esta soy yo es que es así está buenísimo ponerle tu sello a lo que vos sos porque es así podrás trabajar pero aceptar lo que somos nos hace quizás lo querés cambiar pero aceptándolo teniendo como esa base y ahí para adelante para lo que quieras para lo que te propongas pero teniendo en cuenta lo que sos de base sí y tomando los desafíos de la vida y para eso los arquetipos son buenísimos porque generalmente te van a venir desafíos que tengan que ver también un poco con tu arquetipo entonces vos fíjate Atenea el niño más pequeño Gabo con no presta atención pero me cuida los libros que es un bombo no le vas a poder decir nunca que rompió un libro porque es sagrado entonces qué desafío para mí poder aceptar que prestar atención a leer lo sagrado de los libros a mí le va a llevar otro tiempo bueno este es mi aprendizaje como alma aprender a bueno que el conocimiento la sabiduría que a mí me interesa por ahí no es lo que le interesa a él pero que lo va a desarrollar a su forma me encanta me encanta creo que me podría quedar un rato de largo escuchándote además tenés una manera de hablar y explicar que está buenísimo que todos entendemos que eso también está bueno porque muchas veces cuántas veces nos hemos puesto a escuchar cosas que realmente no entendemos que hablan con palabras absolutamente técnicas y no está bueno yo ya estuve recién juntando todas las preguntas que tenemos porque la verdad que son varias a ver si llegamos a contestarlas a todas pero bueno antes quería que nos hables acerca de tu terapia un poco igualmente yo voy a recordar que aquí debajo en la descripción de este video tienen las redes sociales de Dorana así que ya pueden pinchar ahí y ya lo lleva pero bueno ella nos va a contar un poquito sobre sus terapias bueno justamente esto de cuando yo era cuando yo hice toda esta integración que fue fuerte entre la psicología la espiritualidad y un las flores de Bach y las diosas fue entre mis 28 y 30 años y yo pedía por favor que ningún paciente me preguntara qué tipo de terapia haces porque la seguridad del psicoanálisis lacaniano la había roto entonces encontré un cuento de Jorge Bucay que era entre un amigo y otro y que venía uno de terapia y que le preguntaba y ahora estoy haciendo conductual y entonces ahora todo lo resuelvo así y ahora estoy haciendo gestáltica entonces ya no me importa si mi mamá o mi papá y entonces en ese chiste en ese cuento yo lo que encontré es que había una forma que tenía que ver con bueno si mi mamá mi papá todo esto pero lo que me importa es yo cómo recupero las riendas de mi vida entonces en los trabajos terapéuticos que estamos ofreciendo desde despertando tiene que ver con encontrarte a vos misma sí contar tu historia papá mamá pero no todo la culpa la tiene mamá y papá ver tus elecciones ver tus emociones gestionar tus emociones a reconocerlas y a aprenderlas también a través de la toma de las flores del doctor Batch y toda la filosofía que tiene el doctor Batch que no se enoja con la enfermedad porque la toma como mensajera del alma porque la personalidad no está queriendo escuchar algo y también el reconocimiento que si vos ya sabés qué arquetipo estás teniendo que es como el hilo conductor de tu historia poder ver cómo lo desarrollás en las áreas de tu vida nos reíamos porque para los posteos que hicimos para el verano eran las diosas en las vacaciones entonces qué lugar elige la Artemisa un lugar donde haya deporte un lugar donde haya acción un lugar donde tenga a los chicos y los cuide de los peligros pero poco yo voy a ir a la tabla y voy a hacerlo qué lugar elige una afrodita preguntarle a las afroditas saben lo mejor sobre lugares de comida de descanso de reparación tienen clasificados los precios entonces nuestro tipo de trabajo implica no solamente la atención de consultas sino también la supervisión de jóvenes profesionales del área de la psicología del área de las flores del área del área de los registros acallicos de las constelaciones familiares porque también tenemos constelaciones dentro de Despertando y ayudarnos a desarrollar también su potencial entonces nuestras consultas son así y se nos infiltraron algunos chicos pero bueno me encantó entonces si te parece voy a empezar a leerte las preguntas a ver cuántas llegamos a contestar ya que la gente está acá participando y vuelvo a incentivarlos a realizar sus consultas que ya con Dorana yo no en realidad Dorana va a empezar a contestar aquí las que hay nos escribe Teresa y ella dice me da absolutamente mucha culpa volver a trabajar tengo a mi bebé mi primer hijo quiero volver a hacerlo porque me encanta pero me da mucha culpa ¿cómo encontrar el equilibrio? ay mi amor mira generalmente la culpa es cuando uno siente que trasgrede una regla una ley entonces yo me preguntaría a qué ley le estoy siendo fiel muchas veces esa ley puede ser yo no voy a trabajar como trabajó mi mamá y que me dejó de chiquita ¿no? o otras veces puede ser debo ser una buena madre otras veces puede ser esa exigencia de decirse no yo si no lo hago perfecto no puedo y la verdad que con los chicos no me puedo concentrar no sé cuál será la culpa siempre revela es como la cicatriz de una ley o mandato al cual creemos que trasgredimos o a veces hacemos alguna cosa que está mal tiré el N del balcón Dorana porque la ambivalencia afectiva en la maternidad es normal sí, no pero no lo tires del balcón o sea eso no eso está eso está penado no se entiende eso es re importante porque a veces no nos digamos en estos momentos en este contexto histórico donde pasan cosas también hay que tener claro que hay cosas que no excelente con las que no hay no hay chiste yo obviamente coincido ahí vamos con Alcira ella nos escribe desde Argentina y dice cómo dejar atrás todas las creencias tenemos todo el tiempo mucha información por todos lados y eso me tiene confundida Alcira está muy bien ¿dónde te aprieta el zapato? uno para trabajar todo es como pretender abordar un bosque todo junto entonces es imposible yo tengo una una idea los dinosaurios se comen mejor entre varios entonces opción uno o tomás donde te aprieta el zapato y elegís cuál es el área de tu vida donde sentís que esas creencias más te interfieren y haces un trabajo sobre las creencias y cambias de observador nosotros en Despertando también trabajamos con coaching entonces haces un trabajo de cambiar el lugar desde el cual estás mirando la realidad y por lo cual provocás esa consecuencia opción uno podés tomar flores de bach para desgranar esas emociones que sostienen a esas creencias podés reescribir esa creencia ahora en lo personal si yo reescribo la creencia por ejemplo no voy a ser pobre no voy a ser pobre no, no, no si empieza con no la repite el inconsciente y dice soy pobre si digo soy abundante plenamente muy probablemente no me lo crea no me lo resuene eso pasa muchas veces con los límites a los chicos cuando le querés poner un límite si vos no te lo crees el pibe lo crezca en el aire y hace lo que quiere ahora si vos es tan obvio como la ley de gravedad que si esto va a caer y el niño te dice es verdad mamá es hora de ir a dormir y en una paz que no lo podés creer entonces cambiar las creencias si podés reescribirlas reinterpretarlas y podés sentir que esas creencias son tan obvias como la ley de gravedad vas a ver cómo vas a ir de a una como los pedacitos del dinosaurio y vas a llegar a lograr lo que vos querés ahí está vamos a seguir entonces nos escribe Anabel Anabel Maza ella está también en Argentina y nos ve a través de YouTube y dice cómo se puede dejar el legado o los legados impuestos y empezar a armar los propios bien Anabel gracias por tu pregunta lo primero es conocer el paquete accionario que te regalaron y ver la segunda cosa el impacto que tiene en tu vida una vez que vos eso lo tercero es elegir cambiarlo porque a veces estamos cómodos en la queja en la culpa la tiene mamá y papá que se divina pero no no siempre funciona y lo cuarto es perdonar aceptar agradecer o sea aceptar perdonar y agradecer si te veo veo este legado veo esto si lo veo sé que viene de mi mamá pero lo perdono perdonar la palabra perdón significa ver de otra manera y es para donar perdonare para dar entonces que don que regalo voy a dar y ahí está la gratitud ahí está lo que voy a retranscribir para la comunidad y para las generaciones que siguen recordemos que todos tenemos dones y los dones y la generosidad de la divinidad es tan grande que nos dan dones para que al compartirlo se multipliquen es como si yo tengo mi luz mi vela prendida donde hay luz no hay oscuridad vos prendes tu vela esa es una ceremonia que hacemos generalmente en el Dios Asuno que prendemos nuestras luces y vemos que todo se aclara y que cuando cada una se va a su casa se lleva la luz de lo que descubrió de lo que reconoció la conciencia de su divinidad no se apaga pero cuando estamos juntas hay muchas más luz entonces esto es el perdón para donar para compartir excelente me encantó vamos a seguir porque hay varias nos escribe Jorge Lina desde México y ella dice tengo una hija de cuatro años y no sé cómo cómo no trasladarle mis miedos y mis inseguridades creo que lo termino haciendo todo el tiempo qué puedo hacer buenísimo Jorge Lina primero parte del camino de las madres implica este como trabajo equilibrista donde uno todo el tiempo tiene que auto observar cuándo es propio y cuándo es real el miedo en general nos avisa nos alerta de límites que son reales entonces tener en cuenta si es un límite real genuino o es una proyección mía si esa proyección mía viene por herencia de mis padres de mis abuelos de todos mis ancestros muy rico todo se los devuelvo gracias y si es por una proyección mía de experiencias personales perdonarlas y confiar confiar en nosotros como educadores porque lo que nos pasa a los padres es que no creemos que somos padres buenos para nuestros hijos pero si recordamos que estos hijos nos eligieron a nosotros con virtudes y defectos vamos a empezar a confiar en el tipo de educación la vamos a poder modificar la vamos a poder mejorar pero al confiar en esto que le estamos enseñando también vamos a confiar en que le damos herramientas para que ellos resuelvan sin nosotros muchas veces el miedo nos sirve para tener el bebé chiquito más agarradito a nosotros entonces ahí aprender bueno y aprender a poner en palabras algo de la actualidad de este tiempo que antes no se usaba es poner en palabras todo anticiparle a los chicos las cosas mira va a ser este cumpleaños va a ver mucho ruido fijate vos sabés que yo voy a estar en un costado o tal cosa pero anticipar ayuda al otro le das herramientas yo lo que estoy mostrando acá es le doy herramientas al otro al niño confío en que lo estoy haciendo me encanta vamos a ir creo que con la última por el tiempo nos escribe Jessica desde Puerto Rico y ella dice yo siempre fui la hija que querían mis padres y no la mujer que yo quería no sé por dónde empezar a conocerme me cuesta mucho porque nunca lo hice jamás me pregunté qué quería en alguna situación de la vida ¿qué me recomendás Dorana? en principio te felicito que te puedas preguntar qué querés o sea es buenísimo Jessica porque muchas veces no nos animamos hay que tener coraje para preguntarse qué quiero si no lo hice antes no me castigo porque no lo hice qué voy a hacer ya está todo eso que no hice también constituye la mujer que soy hoy ahora yo hoy puedo elegir cómo quiero vivir y puedo elegir despejar los mandatos despejar los miedos reconocer mi arquetipo y fortalecerlo nutrirlo puedo elegir otro camino mira Dorana los arquetipos no me importan para nada decidí que voy a hacer un curso de dibujo de sketch note y voy a dibujar sketch y con eso me voy a divertir te divierte te hace bien buenísimo a partir de ahí qué herramientas puedes trasladar a las otras áreas de tu vida porque ya ahí conociste cómo la estabas pasando bien excelente me encantó y eso también es ser diosa porque en la sexualidad todo el mundo te dice cómo tenés que hacer para ser una diosa que esto que otro pero lo más importante es que vos seas como sos vos si no empezamos con la auto aceptación no arrancamos para ningún lado completamente de acuerdo con vos me encantó esta sección de preguntas me encantó que se animen ahí a hacerlas nos han quedado creo que algunas en el tintero pero bueno estamos llegando ya casi al fin de esta entrevista hace un ratito nos hablabas de todas estas terapias que tenés y ahora quería que me cuentes de un taller que sé que tenés que me digas bueno cuándo es cómo lo hacemos etcétera buenísimo online para que todas puedan participar desde los distintos lugares del mundo marzo viernes 17 un ratito a la tarde de Argentina sábado 18 y domingo 19 que vamos a ver el viernes un poco de la cuestión teórica como para que entiendan el contexto desde el cual hablamos y tengan una tereita para el sábado el sábado diosas 1 diosas 1 es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? el domingo diosas 2 ¿cómo me relaciono? porque muchas veces nosotras creemos que no sé que quiero un novio y soy re independiente y se me acerca y se me acerca y le digo ponete gel ponete gel y lo he hecho o sea tengo que tener en cuenta cómo me relaciono porque hay unos modelos bajo los cuales nos relacionamos y eso también hace a cómo vivimos cómo nos relacionamos en el diosas 12 cómo nuestra madre se relacionó con nosotros cómo nos relacionamos nosotros con nuestros hijos o proyectos y cómo nos relacionamos con la pareja despertando tu dios interior tiene cuatro módulos que son como el camino básico de autoconocimiento en esta oportunidad de marzo 17, 18, 19 vamos a trabajar con el módulo 1 diosas 1 quién soy y el módulo 2 cómo me relaciono más adelante vamos a tener el módulo 3 las diosas de la sombra lo temido de lo femenino y diosas 4 es cómo me pongo los vestidos de las otras diosas pero eso más adelante ahora marzo 17, 18 y 19 excelente me encantó y yo voy a recordar que aquí debajo en la descripción del directo tienen ya ahí los enlaces de ella de nuestra invitada de Dorana para que ahí puedan pinchar y como ella decía ahora en marzo 17, 18 y 19 de marzo su taller para que se puedan inscribir que ya seguramente tiene las inscripciones abiertas justamente bueno Dorana estamos llegando al fin de esta entrevista yo te agradezco mucho me encantó me encanta empezar a poner estos temas más al aire más a la luz que se puedan hablar me encanta así que te voy a dejar acá un minutito para que vos puedas despedirte y nos dejes un último mensajito yo quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad para vos quiero agradecer muchísimas a todas las personas que participan y participarán de este encuentro aunque sea en forma diferida esta oportunidad y fundamentalmente recordar ser una diosa es ser plenamente quien sos y cuando uno está en esa frecuencia en esa convicción en ese encuentro con uno mismo es contagioso los demás empiezan a despertar así que por un mundo mejor con lugar para todas y todos que nos lo merecemos completamente muchísimas gracias Dorana por haber sido parte de este espacio aquí en Mindalia y yo a todos ustedes quienes estuvieron del otro lado de la pantalla con sus dudas con sus comentarios con sus saludos muchísimas gracias también por haber sido parte de este nuevo directo yo me voy a despedir pero antes como siempre les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros podés dejar un me gusta podés compartir nuestro contenido dejar un comentario de energía positiva aquí debajo de este video o también suscribirte a nuestro canal además si lo deseas vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera así que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan generando y difundiendo estas lindas charlas como las que tuvimos hoy de la mano de Dorama ahora sí sin nada más que decirles los vuelvo a ver en una próxima conexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!